hola a todos bienvenidos a mi canal de youtube antes de comenzar para los que no me conocen mi nombre es Chelsea Dennis y este vendría siendo mi primer vídeo aquí en youtube. El día de hoy lo que vamos a estar haciendo es un tipo de challenge que va a ser ir a la tienda del dólar y comprar artículos de maquillaje para completar un look con el presupuesto de 10 dólares va a ser un poco difícil pero tal vez nos sorprendemos. Mente positiva, mente positiva bueno ya regresamos de la tienda, logramos comprar 9 artículos que cada uno costaba un dólar pero con los impuestos fue en total 9.63 entonces producción aquí están todo lo que pudimos comprar esto no es el dólar pero vamos a utilizarlo si me ven mirando para aquí es porque aquí tengo el espejo que de a poco fue el dólar pero bueno no importa hay un pequeño problema y el problema es que los rangos de colores eran un poco escasos entonces pero bueno vamos a hacer que esto funcione nos acercamos un poco para poder ver bien todo el manguillaje y como todo va a funcionar y bueno logramos comprar una base, un corrector, creyón de labio, contorno, colorete lápices de cejas, unas sombras, iluminador y una máscara de pestañas entonces el único problema y dificultad que le veo a esto es que nada trae brocha entonces comencemos tuvimos un pequeño fallo técnico con producción y nos dimos cuenta que cuando estamos haciendo el look de este ojo que no se los voy a enseñar no estábamos grabando así que comencemos una vez más como les iba diciendo al principio del video vamos a usar un color carne para llevárnoslo aquí al huesito de la ceja entonces para darle profundidad vamos a usar un color más oscuro como un carmelita y vamos a ponerlo aquí nos llevamos aquí y entonces con el otro con la otra parte de la brochita estamos usando esta brocha rara vamos a coger el color más clarito y ponernoslo en el párfalo esto es o me tiemblo un poco luego de eso cogemos la misma brochita esta brocha vino con eso y vamos a difuminarlo y bueno el look quedó así vamos a usar esta máscara para pestañas desde ahora les digo que las personas que me conocen saben que yo soy sensible en especial con las cosas de los ojos entonces si me hace daño la máscara es normal no puedo abrirlo producción vamos a abrirla luce agradable me gusta está bonito como que solo pinta y ya no hacemos nada pero bueno por un dólar que puedes esperar esto le dice que te pone las pestañas más largas parece que pintándotelas bueno así fueron como quedaron las pestañas y por lo que veo solamente te las pinta pero no quedaron mal ahora vamos a usar este lápiz de cejas que trae un peinecito vamos a ver si funciona aquella producción me dijo que esté un poco grueso yo no sé pintarme mucho las cejas pero no me juzguen me voy a pintar solo una para que puedan apreciar la diferencia ok ya terminamos de hacer las cejas esta es la diferencia entre ambas ustedes ven diferencia yo no veo mucha no sé si es porque mi ceja ahí es normalmente oscura pero bueno ahora que me hice esta otra ceja me gustó más y no sé también ustedes no ven la diferencia yo tampoco la veo mucho pero es que me gusta no sé lo poquito que hizo me gustó entonces completo vamos para una parte muy difícil que es la base estoy muy asustada porque hasta el día de hoy yo no me he hecho base yo no me he hecho ninguna base porque no he encontrado ninguna base y he probado caras baratas medianas y ninguno me sirve entonces si esto de todo me sirve no creo que esto me sirva pero me diapositiva me diapositiva está bien naranja y no tengo con qué untarlo oh my goodness como pueden ver tengo un pequeño grano para que se ponga peor vamos a echarle ahí mismo foundation voy a echarle un poquitico más no sé si me estoy echando demasiado ok ok y ya esto que sobra vamos a juntarlo por ahí por todo el que lado entonces vamos a empezar por esta parte si la gente del tiempo pasado si la gente de las épocas de antes podían hacerlo con los buenos aunque no nosotros ok vamos a continuar como si esto fuera una cremita me veo un poco naranja bueno esta fue la terminación se siente un poco pegajoso y para mí luce un poco naranja pero no sé cómo le esté captando la cámara entonces ya ustedes reducirán vamos a usar ahora el corrector para tapar el grano y las ojeras de mapache o de horno 205 este es en el color BCS 300 no ok entonces vamos a echarnos un un poco aquí no uso correcto él tampoco entonces está guisando producción para que me diga dónde va esto pero creo que de mi mismo color bueno de mi mismo color no del mismo color que de la base entonces como que no va a pasar nada yo creo que esto va a ser un fracaso porque como ya les había dicho no tenía no tengo brocha pero yo estoy de esa gente positiva como pueden ver se está desapareciendo ahora tengo la cara mucho más pegajosa ya este es el resultado final con el corrector como lo pueden ver en la cámara y aquí lo siento yo está bien grasoso todo no sé qué pinta ahora vamos a usar uno de mis productos favoritos que es el contorno el producto tiene bastante brillantina entonces bueno para añadirle más brillo a esta cara de que tiene vamos a usar los mismos dedos del corretor y de la base sin problema tú lo haces así y es mejor que limpiar las brochas haces uno dos tres cuatro siga haciendo lo mismo trata de que quede en el mismo lugar eso es primero para aplicarlo nueva técnica esta técnica a que ningún youtuber la había puesto antes hace por aquí hace por aquí y no hay manera de confundirte entonces la gente se echa también aquí arriba yo no pero por aquí también vamos a difuminar los primeros voy a difuminarlo con los dedos y después vamos a usar esta brocha para brocha es por si no lo recuerdan de las primeras sombras que utilizamos primero estoy haciendo los detalles más pequeños no veo que nada se difumine entonces creo que la voy a tener que hacer con los dedos bueno vamos a probar aquí ustedes ven que algo se está difuminando yo no veo nada saben que háganlo con los dedos si sus madres pudieron ustedes también pueden hacerlo así y ya de paso como te vas a dar fricciones ahí en la cara ya hasta blush vas a tener yo no sé como se está viendo pero aquí me parece normal ok entonces ya no puedo hacerme nada por esta situación vamos a tratar el tema un poquito próximo próximamente estaremos usando el rubor bueno ríense estoy un poco arrasadito pero ahora usamos la técnica de nosotros nuestra técnica y todo se resuelve con esa técnica vamos a echarle un tin aquí para que luzque bueno yo sé que ahora luce un poco cargadito entonces difumínenlo con las manos mejor sigue un poco cargadito pero bueno la gente va a pensar que fuiste a la playa vamos a ponernos el iluminador que es iluminador es crema ahora no lo difuminamos no se preocupen un poquitico aquí un poquitico aquí un poquitico en las penas como pueden ver este es un look bien húmedo bien grasoso y ya para culminar el video decidimos coger este creyón de labio vamos a probarlo dejé un poco de parches en la boca y huele un poco raro bueno y este es el look final como pueden ver todos los productos trabajaron bien y bueno para costar un dólar cada artículo yo creo que está está bien pero está bien pero yo creo que si añaden un poco de más rangos y más colores a los artículos de maquillaje como a las bases de los correctores pudiera ser un poquito mejor pero bueno ya ustedes saben lo que más me gustó fueron las sombras porque yo creo que están buenas para solamente costar un dólar a veces hay que traer tres colores también trae dos brochas bueno me despido ahora con este look del dólar tri con solamente 10 dólares y bueno si vieron el video hasta aquí gracias si pueden suscribirse denle like si les gustó el video y si no les gustó el video pues denle like con rabia así con mala forma denle like pero no importa denle like de todas maneras ok síganme en mis redes sociales y recuerden siempre mente positiva y que nadie los baje de su nombre